Eh, la verdad, todos son muy lindos, muy bellos, pero hay dos que me parecieron lindos, y hay uno que me pareció de esos dos más lindos. Bueno, voy a decir, pero no se vayan a enojar, porque conmigo, por favor, no se vayan a enojar. Bueno, eh, uno empieza por C. Sí, y el otro es por Z, creo que se escribe con Z. ¿Santiel? Ajá. Sí. Ya, lo dije, ya, ya no digo nada más. Ya, niñas, ya, les prometí que hoy iba a ser el tiempo. No te van a hacer bardo, tranquila. No se los va a quitar, no se los va a quitar, tranquila, se lo juro, no se los va a quitar. Son de ustedes, son suyos, solamente suyos. Pero es que ustedes no se preguntan ni acosan tanto, y ya les dije. Aparte, niñas, no se preocupen, yo tengo 27 años, o sea, yo no, no, no va a pasar nada, ya. Ah, otra pregunta, no sé. ¿Vas a volver a grabar con ellos? No sé, porque yo creo que yo he sido la única de las niñas que han salido en los videos que he grabado dos veces con ellos. Yo grabé con ellos reggaetón lento, eso fue hace mucho tiempo. Te vi en una parte donde Zopdiel estaba cantando, sí te vi, yo como que ella lo conoce. Sí, y te reconocí. Ajá, y como te digo, esa también grabé todo el día, grabé hasta las 12 de la noche, me acuerdo que sé de ese video de reggaetón lento, se me perdieron las llaves de mi carro, y fue una locura. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir esto? No sé cuándo, porque cuando a nosotras nos llaman a grabar con los artistas, solamente nos dicen, mira, hay un video, te escogieron, fuiste seleccionada, tienes que estar en tal dirección, a tal hora, y ya. Y cuando llegamos al lugar es que sabemos qué es, con qué artista es. Y ese día del video me di cuenta que era con Ciencio otra vez. Y pues nada, yo ya había hablado con uno de los niños de Ciencio, entonces cuando me vieron como que, hola, ¿cómo estás? No sé.